En el caminar de la fe, cada paso que damos nos acerca cada vez más a un entendimiento más profundo de nuestra relación con Dios y de cómo sus promesas se extienden en nuestras vidas. Para muchas personas, el anhelo de recibir un milagro o una bendición se convierte en el principal objetivo de su diálogo con Dios. Pero, ¿cómo se nos revela la mano de Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera podemos preparar nuestro corazón y nuestra fe para poder recibir los milagros y las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros? Reflexionemos un momento en el pasaje bíblico de Marcos capítulo 11, verso 24, que dice Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Este versículo es una tremenda ventana hacia el corazón de la promesa divina, donde la fe se convierte en el vehículo a través del cual se manifiestan los milagros y las bendiciones. Aquí Jesús nos habla de la certeza que debemos tener en la oración, un acto de confianza absoluta en el poder y la voluntad de Dios. La oración, según nos enseña este pasaje, no es solamente un acto de petición, es una demostración de fe. La fe es el cimiento sobre el cual la oración descansa, es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de lo no visto. Cuando Jesús nos invita a creer que ya hemos recibido, está instándonos a vivir en una realidad guiada por la certeza de que lo que es invisible para los ojos ya es nuestro en el reino espiritual. Este principio es transformador, pues nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a confiar en el poder de Dios para cambiarlas. Querido oyente, el acto de fe que Jesús pide no tiene nada que ver con optimismo o un deseo ferviente. Es una convicción basada en la naturaleza y la fidelidad de Dios. El conocimiento de quién es Dios y de cómo ha obrado en el pasado se convierte en la piedra angular de nuestra esperanza para el futuro. En el Antiguo Testamento, vemos repetidamente a Dios como un hacedor de milagros, desde la creación del mundo hasta la provisión de maná del cielo para los israelitas en el desierto. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo capaz de realizar obras mayores de las que podemos pedir o imaginar. Para recibir un milagro o una bendición, debemos también entender el propósito de estos en la economía de Dios. Los milagros no vienen solamente para satisfacer nuestros deseos personales o para demostrar poder. Son señales que apuntan a Dios, que revelan su carácter y sus planes. Cada milagro y cada bendición nos habla de un Dios que se preocupa, que interviene en la historia humana y que desea lo mejor para sus hijos. Por tanto, nuestro deseo de milagros y bendiciones debe alinearse con el deseo de Dios de revelarse a nosotros y a través de nosotros. Vivir en la expectativa de un milagro o una bendición también significa vivir en obediencia y sumisión a Dios. La fe que se proclama en Marcos capítulo 11 verso 24 no es independiente de caminar conforme al corazón de Dios. Santiago capítulo 4 verso 3 nos advierte que podemos pedir y no recibir porque pedimos mal para gastar en nuestros placeres. La alineación de nuestro corazón con los propósitos y la voluntad de Dios es fundamental para la recepción de lo que Él tiene preparado para nosotros. En nuestra vida cotidiana, aplicar esta verdad requiere una reflexión constante y una comunión continua con Dios. Al igual que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, debemos buscar tiempo de quietud donde podamos escuchar la voz de Dios y permitir que Él moldee nuestros deseos y anhelos. Es en la intimidad con el Creador donde comenzamos a entender lo que significa pedir conforme a su voluntad. Apreciado hermano y amigo, en esta quietud y confianza, acerquémonos juntos al Señor con corazones expectantes. Dios es todopoderoso y Él tiene el poder para obrar en nuestras vidas. Dejemos a un lado nuestras dudas y abramos nuestro ser con fe para recibir el milagro o la bendición que tanto hemos estado esperando. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en este momento como tus hijos, unidos en un espíritu de fe y confianza en tu soberanía. Señor, reconocemos tu magnificencia y tu poder que desde la creación del universo hasta el más íntimo detalle de nuestras vidas, no hay nada que se escape de tu soberana mano. Te alabamos Señor porque tú eres un Dios de milagros, Dios de promesas cumplidas y de bendiciones sin medida. Señor, nos presentamos con humildad ante ti, sabiendo que no merecemos nada por nuestros propios medios, pero confiamos en tu gracia y tu misericordia. Amado Dios, con corazones llenos de fe, te pedimos en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Señor, que cada uno de nosotros sea un testimonio viviente de tu bondad y tu capacidad para transformar lo imposible en posible. Padre, te pedimos un toque de tu presencia que desate nuestra fe, Señor, oro por milagros sobre la vida de mis hermanos y amigos que están necesitando que obre de manera poderosa. Oro también por todos aquellos que están pidiendo y necesitando bendición y abundancia en su área económica. Padre, ayúdanos, como los discípulos en la tempestad, a ver más allá de las olas tumultosas y que podamos encontrar en ti nuestro puerto seguro, nuestra paz en medio de las tormentas que estemos atravesando. Señor, tú conoces las necesidades presentes en cada corazón. Escucha ahora las súplicas silenciosas y nuestros anhelos más profundos que te estamos presentando. Padre, convierte nuestras pruebas en testimonio de tu fidelidad, nuestras carencias en relatos de tu provisión y nuestras debilidades en demostraciones de tu fuerza. Señor, haznos receptores de tus milagros, no sólo para nuestro beneficio, sino también para que podamos ser faros de tu luz en este mundo. Amado Dios, concédenos la sabiduría para discernir tu voluntad y la paciencia para esperar tu tiempo perfecto. Señor, que mantengamos nuestros ojos fijos en ti sin desviarnos por las distracciones de este mundo y que nuestra fe no sea simplemente por lo que podemos obtener, sino por quien tú eres. En el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos creyendo que tú lo haces. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, y así hemos llegado al final de este tiempo juntos y no podemos más que expresar nuestra más sincera gratitud por acompañarnos hasta el final de este video. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y creen que puede ser de aliento para otros, les invitamos a darle me gusta y a compartirlo a través de WhatsApp y en sus redes sociales favoritas. Si aún no son parte de nuestra comunidad en línea, los animamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderse de los nuevos videos que estamos preparando para ustedes. Además, sus opiniones, testimonios y peticiones son muy valiosos para nosotros. Así que, no duden en dejarnos un comentario abajo. Los invitamos a visitar nuestra tienda en Amazon.com donde podrán encontrar todos nuestros libros y materiales que sin duda alguna serán de gran bendición para sus vidas. Recuerden, cada paso de fe es un acercamiento a la bendición divina y cada oración sincera una puerta que se abre a los milagros de Dios. Bendiciones. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo Es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com